Cuando empieza todo este problema que nosotros lo focalizamos con el atentado a los anteriores domicilios del doctor Manfrín, nos formulábamos el interrogante de si era un hecho que iba a quedar allí, circunscripto a esa circunstancia y nada más, y vemos que se vienen repitiendo. Entonces, el interrogante que se nos genera a nosotros como asociación de magistrados y funcionarios es cuándo termina y cómo termina todo este proceso. Vemos una cierta vinculación, digamos, entre el atentado anterior y este que viene por la relación con una determinada causa, pero la verdad que sería una especulación que no podemos realizar en este Estado, atento a que no manejamos la información suficiente. ¿Creen que hay riesgo de vida para algún magistrado? En concreto, por la gravedad de estos hechos, puede llegar a haber riesgo de vida, sí, para algunos integrantes del Poder Judicial. A partir de ahí es que nosotros estamos haciendo, en este acto y por el comunicado que hemos difundido, una verdadera interpelación a los organismos de seguridad del gobierno de la provincia para que tomen medidas mucho más estrictas, mucho más enérgicas, en punto a la salvaguarda de la seguridad global de los operadores judiciales. ¿Y esta segunda balacera era para que quedara claro para quién iba dirigido? Esa es una interpretación, una especulación, digamos, que ya no quedan dudas a partir de la segunda balacera respecto de quiénes eran los destinatarios de esos hechos violentos. Bueno, es indiscutible, ¿no? Lo que estamos pidiendo es un mejoramiento concreto de los estándares generales de seguridad respecto a todo el Poder Judicial. Acabamos de tener también una reunión con la Corte Suprema de Justicia pidiendo también que se extremen los recados de seguridad en los dos edificios de los tribunales de aquí, de la ciudad de Rosario, y que también se mejoren los protocolos de seguridad para magistrados y funcionarios que hoy día están en funcionamiento. ¿Han tenido... Evidentemente no están dando el resultado que se pretendía. No va a haber que revisar cosas así. ...con los responsables del Ministerio Público Fiscal y qué respuestas les han dado, sobre todo al incidente ocurrido en la vivienda que ocupó el juez Manfrín, ¿no? Que ya ha pasado tres semanas y no se han dado novedades al respecto. Sí, hemos tenido contacto con el fiscal regional y que también con el fiscal general hemos transmitido la preocupación de nuestros asociados por el avance de las investigaciones y tenemos, sí, un informe de ellos en el sentido de que hay un trabajo intenso de investigación por parte de un equipo de fiscales y están, bueno, a la espera de resultados de eso. Pero lo que necesitamos es que el accionar de esas fuerzas de seguridad en lo que hace a la seguridad y custodia de las estructuras judiciales, mejore sensiblemente. ¿Quién la tenía custodia? Nosotros tenemos entendido que sí, pero eso se maneja más individualmente con cada funcionario en particular dentro del marco de ese protocolo.